El primer partido de liga, imagino que con muchísimas ganas de empezar ya la temporada. Sí, bueno, las pretemporadas lo que tienen, bueno, la preparación que se busca siempre son tres aspectos fundamentales, ¿no? El primero que es la propuesta de juego, pues los jugadores los asimilen. Teníamos un equipo prácticamente nuevo, de jugadores nuevos, y bueno, hemos aprovechado este mes y medio aproximadamente para que esa idea se asimile y interpreten bien los conceptos. Luego el acondicionamiento físico, el llegar en las mejores condiciones posibles y con las menos lesiones posibles, que en ese sentido a nivel muscular estamos contentos porque llegamos con todos los jugadores frescos y en buena línea. Las lesiones que tenemos son fortuitas, ¿no? Son, pues, si no, un ejince o lesiones como la de Alberto Durán, que son ya más fortuitas, o la de Bello, que son ejince ya sea de clavícula o de lesiones de rodillas, etcétera. Y luego el tercer aspecto fundamental, bueno, pues crear un buen ambiente de trabajo donde haya optimismo, imprime la ilusión, las ganas de trabajo, de venir a trabajar y creo que en esos tres aspectos, pues, estamos más que satisfechos, ¿no? Llegamos bien en esas tres líneas y lo que hace falta, bueno, pues ahora igual que los demás equipos habrán buscado también llegar en este punto, a este momento, pues ya lo que queda es mostrarlo todo en el campo, el once contra once. José, ayer comentaba el capitán en el acto de la presentación de las equipaciones, que era el año más ilusionante desde prácticamente la existencia del club. ¿También el de más exigencias? Bueno, yo llevo aquí tres años, este es el tercero, David. El primero, me dijeron que era vital ascender y lo conseguimos. El segundo, pese a las limitaciones y las deficiencias a nivel económico que teníamos desde el principio por la deuda que ya conocemos, también era vital conseguir la permanencia y la conseguimos, además, con tres o nada de antelación. Incluso podíamos adaptar a jugar unos hipotéticos play-offs de ascenso que nadie se esperaba y estamos en la misma línea. El tercer año, pues, exigencia otra vez, el club sigue creciendo, el club sigue queriendo seguir mejorando y, evidentemente, no nos ponemos límites. Nosotros lo que tenemos claro es que, aunque suene nuevamente atópico, nos centramos en ganar todos los partidos y el primer partido que tenemos que intentar centrarnos en ganar es el que tenemos más cerca. No podemos mirar más allá de acercar a las cuentas o objetivos lejanos a largo plazo si después no nos centramos en el más cercano para nosotros a día de hoy. La exigencia es esa, el ganar cada partido, los tres puntos en juego es una oportunidad única para sumarlos de tres en tres. Los mismos valen los tres puntos de hoy que los de la jornada 34, tienen el mismo valor, lo que sí que es verdad que depende de dónde estés, pues, son más determinantes cuantos menos partidos queden. Pero a día de hoy, esos tres puntos para nosotros son muy importantes y vamos a ir con esa exigencia que tú dices a por ellos. El partido más importante es el de este próximo domingo. ¿Qué esperamos del Atlético Mancha Real? Porque, bueno, parece un poco un rival desconocido. Nunca ha pasado por aquí por el Champions para enfrentarse a Jerez Deportivo Juego del Club. El año pasado no estaba, anterior tampoco. ¿Cómo se espera al rival de este domingo? Pues con la humildad y el respeto que tenemos que tener hacia todos los rivales del grupo. El año pasado había muchos rivales nuevos que nos sorprendieron y que quizás por el prejuicio de no tener un nombre en categorías superiores nos estamos acostumbrados a oír. Nos sorprendieron y este año va a pasar lo mismo. Equipos como el Mancha Real, que además no estamos habituados que el Jerez se enfrente a este equipo, Omar Menor, entre otros que hay en el grupo, son equipos que pueden estar destapados y que por detrás sí tienen un gran empuje o personas por detrás que le inyectan dinero y que son proyectos también muy potentes. Los que estamos dentro sabemos del potencial por los jugadores que firman, por los desembolsos económicos que hacen a la hora de poder firmar y sabemos que hay equipos tapados. El Mancha Real, un equipo que el año pasado ha quedado séptimo en segunda red, que hizo una gran temporada, que está muy bien trabajado, que tiene una base importante de los jugadores del año pasado, que sigue con el mismo entrenador, por lo tanto va a tener la misma idea y viene con una línea constante en cuanto a juego e ideas y lo hace un rival difícil. Eso lo sabemos nosotros. El que no lo conoce o no se ha preocupado en profundizar, pues bueno, puede tener ese prejuicio de que no le parezca un club importante o un equipo importante, ¿no? O a temer, pero nosotros sí le tenemos ese respeto y de la humildad de que al final, bueno, ellos igual que nosotros van a intentar competir y salir a por los tres puntos. Para el partido el domingo se sabe que no está abierto Durán, Baeza también es baja por sanción. ¿Llega Antonio Bello o es duda? Pues Bello ya entró con el grupo, es verdad que de una manera muy controlada, por el tema de que es una zona muy dolorosa y no queremos que vaya atrás, que vaya un paso atrás. Y bueno, ayer hizo un entrenamiento controlado, hoy te hemos dado un poquito más, aunque es verdad que hemos hecho una sesión en la que ha habido poco contacto o pocos duelos. Y bueno, intentar mañana pues ver la evolución, que es verdad que va evolucionando y a ver si el domingo está primero para entrar en la convocatoria y luego decidir, bueno, si está para salir de inicio o para hacerlo desde el banquillo. Esperemos a mañana porque, bueno, ha sido todo muy deprisa, hace solamente prácticamente 5 o 6 días esa lesión, pero es verdad que ha sido una evolución bastante positiva, más de lo que esperábamos. Este grupo sí parece más complicado que el de la temporada pasada. Sí, bueno, a priori no hay dudas, ¿no? Hay nombres muy importantes, el recreativo de Huelva mismo, ¿no? Que ayer hizo movimientos de última hora de un gran, de una, de una gran potencia, ¿no? Demostrar que apuestan fuerte y si ya eran fuertes, pues lo demuestran nuevamente, ¿no? Con esas incorporaciones de buen movimiento de última hora. Igual que, bueno, buscan, Poli Ejido, los filiales como sería Atlético, Betis B, incluso el recreativo Granada que llevan ya un bastante año en segunda B, incluso su superior categoría y, bueno, hace un grupo muy exigente, además de todos los que, bueno, que también conocemos lo que puede ser el Atlético Suárez Loqueño con su afición en su campo, lo difícil que siempre es. Filales del Cádiz B, que el año pasado también hizo una gran temporada y siempre son filales de equipos de primera, que tienen un gran potencial, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, que va a ser un grupo muy exigente a priori, por lo que vemos y por lo que también por los equipos que parecen que no tienen tanto nombre, ¿no? A nivel profesional, pero que sí tienen grandes plantillas y, bueno, al final eso también lo ve marcando el día a día, pero a priori sí parece que va a ser un grupo muy exigente, el grupo cuarto. Hemos checado el mercado, en principio la plantilla está cerrada. ¿Estás contento con la plantilla? ¿Te falta, hay una ficha libre, que en principio imagino que se va a quedar así libre? ¿Te falta un central? ¿Crees que está todo completo? ¿Cómo ves la plantilla? Mira, Luis, siendo franco, nosotros hace dos semanas estábamos súper contentos de dentro de nuestras circunstancias y posibilidades de la plantilla que habíamos hecho. Pero claro, un equipo de fútbol tiene vida y van sucediendo cosas en el día a día o semana a semana que, bueno, que va cambiando pues el sentir, ¿no? Nosotros hemos pasado de estar contentos a tener cierta preocupación en una línea defensiva, ¿no? ¿Por qué? Pues evidentemente porque las dos últimas dos semanas o tres hemos tenido dos noticias negativas de cara a la plantilla, ¿no? A la configuración de la plantilla. Además coinciden en esa zona, ¿no? Que son la baja de Durán, que al final parecía que iba a poder salvarla, pasar por el quirófano. Al final se ha decidido que no porque el chaval no evoluciona y es una baja ya garantizada en unos meses. Y bueno, la baja de Rafa Salama, que también hace una semana de manera inesperada que también no descubría esa posición que dejaba Durán, ¿no? Y además con garantía, ¿no? Con experiencia, con briega, con trabajo, que está acostumbrado a jugar a dos posiciones tanto de pivote como de cuatro con gran solvencia. Y bueno, es verdad que hemos pasado de estar contentos a estar preocupados en ese sector, ¿no? En línea defensiva. Evidentemente se le ha trasladado al club esa preocupación, pero el club nos informa de que no podemos hacer o no podemos dar ese paso de intentar complementar esa línea defensiva a día de hoy, cosa que tenemos que aceptar y adaptar y tirar para adelante con lo que tenemos. También tenemos a jugadores del filial, a Álvaro y a Galafate, que son jugadores que también han hecho una buena temporada, una buena pretemporada con el equipo. Evidentemente son jugadores que están por crecer, por formarse, por seguir aprendiendo y ganando experiencia poco a poco, pero bueno, son las líneas de trabajo que también nos marcan el club a las cuales también nos tenemos que adaptar nosotros. Así que con lo que tenemos vamos a afrontar lo que viene y con mucha fuerza y ilusión.